Hoy se mueven kilos. Bueno, hoy estamos a cuatro semanas y media de la competencia del Nacional de Powerlifting. Acabo de terminar de almorzar hace un ratito un plato de una taza y media de arroz con mucho aceite, camarones, semillas de girasopo arriba para un poco de grasas saludables, aparte del aceite de oliva y más grasas. Mi secreto para las calorías es que es manteca de maní con dulce de leche, manteca de maní sin sal realmente, y un alfajorcito que pensé que eran más, pero tras otro ser uno. Y todo esto lo bajo con jugo de naranja exprimido. Ahora en 10 minutos tengo a los niños subjunior del team, sub-subjunior porque tienen 15, que están muy fuertes. Voy a tener sesión con ellos de peso muerto, o sea, yo no voy a estar de coach. Y después de que ellos terminen van a venir el Nico y el Gordo, van a tener los senior, los open, van a tener nuestro entreno de peso muerto. Y les voy a comentar un poquito de los objetivos para esta competencia. ¡Eso! ¡Vamos! Vale, sacote el cine y pego la barra. ¡Facilazo! ¡Enorme, papá! ¡Vamos, Benny! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! 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 Ahora cafecito que se viene en turno de los mayores Vamos viejo Fácil papá Al pecho Bajala suave fideo Hay gente en la casa No hay nadie Entonces no me digas suave a mi Flaco La voy a bombear contra el piso ahora No hay nadie 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 Sin más Sin más les mando un abrazo grande a todos Espero que estén muy bien Dejen sus comentarios abajo si tienen alguna pregunta en especial de entrenamiento o lo que sea y voy a ver que la responda Los veo en el video que viene No estén chicos